¡Sakira! ¡Sakira! Gracias, gracias a ustedes, gracias a ti porque la patadita funcionó. Estoy muy emocionada de volver a verte, de volver a verlos y de pisar de nuevo esta tierra, esta tierra que me está brindando todo su amor y me está abriendo todas sus puertas. A ver, ahora dinos, me gustaría preguntarle al público, pero mejor a ver, tú a ti misma, ¿cómo te ves? ¿Cuáles son los factores que hacen de Shakira este éxito que todo mundo canta tus canciones, te siguen los chicos, las chicas también? ¿Qué crees que tú tengas como para traer todas esas buenas vibraciones? ¿Será mis 162 de estatura? Pues como los perfumes, ¿verdad? Chiquito y bien embotellado. No sé, yo creo que, bueno, ante todo no puedo considerar que esté en ese lugar al que llamamos éxito. Todavía no puedo hablar que estoy pisando ese terreno, ni siquiera puedo incluir esa palabra en mi vocabulario, porque creo que se puede hablar de éxito cuando llevas muchísimos años de carrera, eres un artista consolidado, la gente tiene credibilidad, respeto hacia tu trabajo. No te puedo negar que las cosas están funcionando para mí en este momento, pero creo que solo podría hablar de aceptación, ¿no? Y esa misma aceptación es la que está permitiendo dar a conocer mi música, pero también la que me tiene muy comprometida ante todo, ¿no? Para las producciones que están por venir, porque no puedo traicionar esa confianza que la gente está depositando en mí. Bueno, pues ahí tienen ustedes dos virtudes de Shakira, inteligencia y humildad. El artista cuando pierde el piso y siente que es la mamá de los pollitos, los pollitos se le suben encima y se acabó. Aquí la tenemos a Shakira, pues nuevamente con nosotros. Te voy a pedir que nos ofrezcas. ¿Quién otro tema con Shakira? El público manda. Nos vemos la próxima semana.